Hola leyendas, cuidado con mi, bueno con el copyright Esta película de Green Lantern estaba para estrenarse el 27 de julio No estoy seguro si alentaron el estreno o se filtró Igual siempre las vemos antes Pero le temo al poder de Youtube A mi se me ha pegado duro, a ese si le temo Pero si otros ya hablaron y no paso nada, pues bueno aquí voy yo Miren, yo voy a hablar porque quiero principalmente analizar lo que vi Es que la verdad yo no estuve saltando de emoción ni de alegría No quería salir a cambiar el mundo ni nada Como quedo con otras películas de DC Y vamos a revisarla Green Lantern, Beware My Power Linterna Verde, cuidado con mi poder Vamos a verla rápidamente, siempre digo eso Y al final opinamos, ahí vamos Pero si te quieres saltar el resumen te dejo el minuto de opinión en pantalla Todo verde, W verde, DC verde hasta la linterna verde Cuidado con mi poder Nos vemos en la guerra, un tipo viendo morir a los enemigos Y a sus amigos salvándose de ser acuchillado porque puso la mano y le quedó una cicatriz Y ahora en su vida actual teniendo un trauma de guerra Defendiéndose por reflejos, peleando si puede, casi arrastrándose a todos Bueno, sabemos que es Jon Stewart, un excombatiente condecorado Cosa que te cuento que cuando llega a casa va cayendo una nave del espacio Y se estrella y como que solo la vio él Porque va y saca un viejito azul Es un guardián de agua A este tipo no se le da que sea una nave espacial ni un alien La cosa es que el viejito verde lo conoce Viejito azul lo conoce pero se muere y se quema con un papel Y algo sale de la ropa del viejito Un anillo parlanchín Que le habla y le habla y le habla Lo llena de energía verde Él ve que puede crear cosas como un martillo Y el anillo le dice que ahora es Jon Stewart de los Green Lantern Corps Y que tiene que hablar con Oa y encima que tiene misiones Obviamente Joncito está preocupado y nada le cuadra Entonces le dice que sí puede hablar con alguien Ya medio tiene un uniforme El anillo le dice que sí Y pues que le puede presentar a alguien Entonces se lo lleva volando Ahí sí se siente un vacío Porque bueno se lo lleva hasta el espacio Pobre Jon y ese anillo no para de hablar Y lo lleva hasta la atalaya a la Watchtower de la Liga de la Justicia Allí se mete y es recibido y atacado por Flecha Verde El detective marciano y Vixen En un principio lo atacan En un principio Flecha como que no quiere Pero bueno ya ven que tiene el anillo y el logo de los Green Lantern Hay una tensión como de atracción con Vixen Bueno ya saben Pero la cosa se pone peluda cuando preguntan al anillo Quien era su dueño anterior Y él dice que era el anillo de Hal Jordan Su compañero y linterna verde oficial de la Liga de la Justicia Y el anillo solo busca un nuevo dueño cuando el anterior muere Bueno deciden que Flecha lo acompañe a ver a los guardianes de Oa Para saber que es lo que está pasando Aunque Jon solo quiere quitarse el anillo Resulta que se van a ir en una nave Los dos verdecitos es una nave de las linternas Y Jon la puede manejar con el anillo Aun sin saber el camino pues como tiene el anillo los llevará a Oa En el camino él va aprendiendo de que los guardianes Fueron la primera inteligencia del universo y crearon a sus propias policías Y ahí vemos a Vin, a Tomar Sinestro Ahí la otra se me olvida el nombre Llegan a Oa Y a su hijo de madre Todos están muertos Todo está destruido Algunas caras familiares entre los muertos Y bueno Todo está mal Incluso hay unas estatuas donde ven que está Sinestro Y le dice Flecha que él se rebeló Pero entrenó a Hal Y ven la de Hal que dice que es el más grande Green Lantern de todo el universo Por ahí Flecha le da una linterna rota para que Jon la use Bueno después miramos Porque entonces son atacados por una chica halcón Y ahí pelean y pelean Y Jon le está cogiendo el tiro al anillo Aunque primero el pendejo lo había dejado tirado Pero ya se lo pone Le tira a la chica halcón un camión Hecho de energía Y casi la está ahogando Por todo esto de sus traumas de guerra Bueno la suelta y la interrogan Y hasta aquí íbamos en una gran línea recta En la historia total Sin descanso Sin dejar de ver a Jon La cortan para que esta chica Llamada Chayera Que llegó allí buscando ayuda Les diga que tiene pruebas De que Ran Fue Bueno El planeta Ran Fue el que atacó a los guardianes Que eran los aliados de su planeta Tanagar Y que hay que avengarse Ella les cuenta que hubo un experimento Entre Ran y Tanagar Dos planetas vecinos Ellas de Tanagar Por si las no escas Y bueno Hal Jordan estaba ahí ayudando Hay una adaptación del rayo Z Que puede teletransportar cosas por el universo Y dicen que este tipo Saldart Uno de Ran los traicionó Y con el rayo mató a Jordan Y atacó Tanagar Bueno ellos después contraatacaron Y lo peor es que el tal Saldar Anda con un arma Que puede causar el armagedón Y lo usará para acabar con Tanagar Entonces se van Los tres en la Green Lantern nave Jon Stewart está entrenando Se puede decir armando objetos Con el anillo Se le descarga el anillo Y bueno Flecha le da la linterna Y le dice recárgalo Y bueno No pasa nada Entonces le dice Flecha Es que tienes que repetir el lema En el día más brillante En la noche más oscura Ningún mal escapara mi lista Que todo aquel que venera el mal Tiembla ante mi poder La luz de linterna verde Entonces cuando dicen el lema Ahora si se recarga Entonces bueno Van encontrando muchos muertos de Tanagar Hay mucho más trauma De guerra para Jon Y por ahí cae El rayo Z Esto cuadra con un showcase Que reseñamos Veanme Strange Por ahí les dejo la tarjetica La pueden buscar En las tarjetas Bueno la cosa es que cae el rayo Y Jon debe ayudar a Flecha Y cae un viejo Al ver que es de Ran Pues Chayira le va a dar Bueno los dos se van a dar Y Flecha y Jon logran separarlos Les explican que hay que interrogarlo Y Chayira está de acuerdo Primero interrogatoria Luego ejecución Chayira dice que es de Ran Que además de atacar su planeta Mataron a los guardianes El tipo ni sabía Más dice que los guardianes Son aliados de Ran Y se presenta como Adam Strange Que se supone que estaba muerto Pero no Solo está de parranda Porque el rayo Z lo cogió Y lo llevó quien sabe a donde Y lo tuvo perdido por mucho tiempo Por eso le dijo que miren el showcase O el resumen que tenemos en el canal En cualquier parte El universo le estaba Y bueno Logró volver Apenas se está enterando De la historia del experimento Y no lo puede creer Porque ellos y Ran Eran amigos Y también eran amigos De los guardianes de Oa Y así todos siguen En la Green Lantern nave Jon sigue armando cosas Llegan a un campo de batalla O un espacio de batalla Ahí ayudan a un comandante de Ran Que tiene una nave dañada Él les dice Donde está Zarath Con su arma Que puede acabar los mundos Jon decide ayudarlo Solo para que el tipo Coja su nave Y vaya y se estrelle Con otros Matando más Tanagarianos Ahora Adam y Shajira Trabajan juntos Así Tan rápido Como así Bueno Por ahí descubren Una base En un campo de asteroides Los atacan Ellos se defienden Llegan a una base Donde hay varios villanos de DC Que están allí Pues porque Básicamente porque son villanos de DC Y había que poner personajes Hay pelea Lo importante es que Jon Pudo matar a Espero Podía matarlo Porque está con sus traumas De guerra Pero no lo hace En vez de esto Es sorprendido por Sinestro Si no se rinden Pues él lo mata Además le quita el anillo Termina en noqueados Y atrapados En una celda eléctrica Sinestro los quiere vivos Pero también los podría matar Y no No sé O sea Debe ser porque son células La cosa es que ahí hay otro prisionero Un Hal Jordan Que está vivo Y barbado Hay muchas preguntas ¿Quién atacó a Oa? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué Jon tiene el anillo? ¿Por qué hace esto Sinestro? Hal tiene una explicación No se sabe Sinestro En una escena De Super Amigos Auto y el experimento Porque Está loco Y antes de ser atacado Por Sinestro Hal mandó El anillo A buscar a otro Sí Cerrados agujeros Argumentales ¿Cierto? Lo importante es que hay que Detener a Sinestro Y ellos saben Donde está Sadar Con el arma del Armageddon Cosa que escucha Sinestro Que estaba allí Invisible O como un holograma Ya no me acuerdo Pero Sí Así se dio cuenta Y podrá ir por Sadar Y su arma Y se va Y luego Hal sabe Cómo cortar la energía De la celda Porque el switch O batería O fuente de poder No sé Está ubicado Dentro de la celda De veras Chang De veras Nuestros héroes escapan Y en eso Hal pelea cruelmente Y mata un tipo Le echa le dice Está aterrado O sea Hal Mata un tipo Pero le resta importancia Y le enseña a Johncito A llamar el anillo Telepáticamente Y encima Trae las armas De los otros Y se van Se volaron Adam se comunica Con Ran Sí de nuevo Lo mismo Le dice No yo no morí Desaparecí Y volví Y bueno Los viene persiguiendo En una vez sinestro Pero logran meterse En el cuartel de Ran Al principio Se les olvidó notar Que había una tanagariana allí De veras Después reaccionaron De que Chayera estaba allí Pero bueno Hay que explicar Que la culpa no es de Tanagar Porque ellos creen Que los atacaron primero Y estos creen Que los otros los traicionaron Sino que en fin Había una conspiración Y sabotaje El suegro de Adam Sadart Está en otro lado Listo para atacar Con esa arma Que hicieron gracias a Adam Por metagenes Y el rayo Z Y eso Adam dice Que no disparen esa vaina El otro los culpa Pues por la muerte de la esposa Y la hija Bueno Blablabla Adam logra que Los teletransporten A la otra nave Donde está Sadart Para mostrar la prueba De que bueno Ni los unos Ni los otros son malos Allí se meten Los villanos amarillos Con sinestro Y hay pelea Todos pelea Que se me hizo Hal Jordan Ah si por ahí estaba disparando Anda medio sádico el Jordan Flecha le reclamo Por estar así A John se le sale el anillo Ya no se Por que se le salió Pero el caso es que Cuando sinestro lo va a eliminar John llama al anillo Atraviesa a sinestro Y lo mata Más traumas para Johncito Y sinestro dice Maestro Los mata a todos Y muere Claro Bueno John ve que hay varios Ejecutados en el camino Y él va creando armas Con su anillo Ah si por ahí están Chayira Y el viejo Adam Y flecha También peleando Entonces se encuentran Con que Sadart Decide entregarle El secreto El arma Armagedónica A Hal Jordan Que bueno Se lo entrega Y Hal Mata a Sadart Ah caramba Entonces llega John Disparándole a Hal Jordan Si Y no le pasa nada Y ahí todos nos Paralixamos Entendieron el chiste Cierto Bueno claro Este tipo Era el maestro El maestro de sinestros O el amo Sería Más bien Y se llena de poder Amarillo y verde Y está lleno de anillos De linternas La cosa Es que antes de morir Hal Jordan Y después de enviar el anillo Un parásito espacial Salió de sinestros Es paralaxi Se le metió a Jordan Y sacó sus más oscuros Secretos y deseos Y ambos fueron a matar A los linternas verdes Y Hal se quedó Con los anillos De poder Se adistió Porque andaba Sin ropa Y sinestros Decidió seguirlo Ahora quería Básicamente destruir El universo Y recrearlo Como su dios Así sencillo Hasta le iba a trabajo A John Pero John se negó Entonces Ahora la pelea Es para detener A este Hal Jordan Los otros tratan De ayudar Pero nada Tenemos La pelea Entre los linternas Con John creando armas Y el otro Embriagado De poder Mientras el arma Y el rayo Z Van a destruir A los tanagarianos Y no hay como detenernos Entonces Adam Se va para allá volando Y le dice a Shagira Que por favor Le eche un ojo Al universo Bueno entonces Hay un discurso De linternas loco Versus John Que ya se pone uniforme Y va diciendo el lema Y derrota a Hal Además de lograr Quitarle Todos los anillos Pues ya cuando Lo puede derrotar Le perdona la vida Porque bueno Se le pasaron los traumas Pero Hal Lo ataca con un cuchillo Como en la guerra Cuando lo traumatizaron Y lo detiene también Con la mano Y en ese momento Por detrás Llega Flecha Verde Y Flecha Mata a Hal Además Adam Choca con el rayo Bueno no se Ciencia Rantanagariana Y bueno Lo detiene Sacrificándose Para salvar todo Así vuelve A la tierra Con Shagira Ella dice que quiere Volver a ver a John Stewart Y Flecha felicita Al héroe De nuevo Linterna Verde Y se va triste Porque mató A su mejor amigo Fin Fin en serio Ya sin post créditos Ni nada Ni los esperé Primero yo creo Que había que conocer El universo DC Para entender bien Esta película Porque en este nuevo universo No nos explicaron todo Pensaba que al repasarla Le iba a encontrar el chiste Algo Algo espacial Más del tipo Star Trek O sea Estoy haciendo Ahogado del diablo Pero creo que estaban Buscando más drama espacial Que una Que una acción desbordada Pero no lo sé Rick Es decir Muchos Que siguen El canal Saben que me gusta Tratar de ser imparcial Y que las cosas Pienso que dependen Del gusto Mi problema Aquí es que No me emocioné La película No me emocionó Y eso para mí Es grave Tiene una buena premisa Y se quiere copiar De unas buenas sagas Más allá del diseño De este universo Y la animación Que eso ya es No hay Ya no se debe discutir Tenemos un mega salto temporal Que pasó de todo Entre la última película Y esta Creo que la última Fue la de Batman Ah y la de Bueno lo que nombraron De Constantin Por ahí Hay Wonder Woman Superman Batman Liga de la Justicia Y hasta Watchtower La narración Es una línea recta Interminable Solo descansas De esa línea Cuando hay flashbacks Yo por lo menos No entendí Ese anillo Era parlanchín Entonces dije Vamos a ver Una relación Entre John Y su anillo Pero en un momento El anillo Simplemente se quedó callado Nos muestra Nos muestra una tensión Como de atracción Con Vixen Y con Shagira Un guiño No más para la liga De la justicia ilimitada Pero esa es la única razón Por la que sale Vixen El detective marciano Pues no sé Me gustó mucho El diseño del anillo La verdad Este entrenamiento De John Hay un cómic Se me da cuál es ahora Donde describen Como los linternas Usan sus anillos Dicen que El de John Lo describen Como que él hace Sus creaciones De adentro hacia afuera O sea que Todo lo que él hace No le falta Ni una tuerca Y aquí Aquí lo va entrenando Pero su entrenamiento Para la linterna Dura lo que van En la nave Y es como raro Así que No entiendo El manejo del tiempo Así como cuando Te quedas pensando Cuánto tiempo Se tardaron Adam y Shagira En hacerse Amigos Y en cuánto tiempo Se libera John De sus traumas de guerra Y se llena de voluntad La escena de la cárcel Ay qué pena Pero me pareció retonto De veras Sinestro escuchándolos Y cortan la energía De la celda De energía Desde dentro De la celda Bueno digamos Que era parte Del plan de Hal Jordan Pero pues A alguien se le tenía Que acerrar Y iba Lo de Paralax Por dios Es Paralax O sea Es la época De los cómics De hora cero De la noche final Y ya lo han hecho Otras veces Y lo vuelven a hacer Esto simplemente No se puede resumir Si van a hacer No se hagan algo largo Así como también Para hacer un Jordan Más viejo Le pusieron barba En el cómic Tenía aracanas Y simplemente Lo terminaron Ay bueno Y yo me esperaba Una escena Postcreditos Jon Stewart se ganó Popularidad como el Green Lantern De una generación Por la serie animada Pero realmente Yo crecí Con el que era Linterna verde De esta historia Y el linterna verde De mi generación Y mi linterna verde Kyle Reiner Así que ahora Ya te pregunto Dos cosas En los comentarios Uno ¿Te gustó? Y dos ¿Quién es tu linterna? Vengan que hay bastante Para comentar Háganlo Y asegúrense De estar suscritos Que yo los espero En la siguiente Geek Review De estar suscritos ¡Gracias!